Entonces, para ampliar un poco sobre los planteamientos y el posicionamiento del movimiento estudiantil, tenemos a dos estudiantes que están ahorita mismo justamente en la toma del edificio de sociales. Adelante. Bueno, primero muchísimo agradecer al movimiento estudiantil que venga a presentar su voz alrededor de la toma del edificio de ciencias sociales. Recordemos que esto no es la toma del edificio de ciencias sociales, es una manifestación sistemática sobre una indignación que sienten los estudiantes de la Universidad de Costa Rica alrededor de la afectación que está recibiendo el fondo en el caso de la educación superior costarricense. Quisiera, a viva voz, primero que todo, que cada una de ellas se presente, que usted la pueda conocer y que sepan un poquito las preocupaciones que hicieron que detonara esta toma del edificio. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por venir. Buenos días. Buenos días. Buenas noches por levantarse con esta semana en el 15. Sí. Bueno, cuéntenos un poquito los desafíos que ustedes creen, por los cuales han de algún modo tomado el edificio, pero la forma y el modo que es muy importante y que la ciudadanía también manifiesta una serie de enojos. Cuéntenos. Ok, no sé si quieren. No, bueno, nosotros... ¿Cómo te llamabas? ¿Contaría la gente? Daniela. Daniela, ¿cómo? Daniela. Daniela. Daniela Quesada. Daniela Quesada. Sí, muy bien. Mucho gusto. Sí, bueno, nosotros empezamos y nosotras empezamos ayer el movimiento aquí en el edificio de Ciencias Sociales. A raíz de lo que ha venido pasando en esta semana, bueno, evidentemente nos motiva lo que es el ataque directo que está sufriendo el presupuesto universitario y, bueno, que ahí se desencadena luego en que hay movimientos estudiantiles, el movimiento estudiantil que empieza a tomar sistemáticamente edificios y sedes de la universidad. Y en ese sentido, nosotros sostuvimos una asamblea el día hace dos días, aquí también en Ciencias Sociales para tomar acciones, para discutir sobre la situación. Y, evidentemente, bueno, hay una efervescencia porque nos están recortando mucho, o sea, nos están desviando mucho dinero. Bueno, quiero que te presentes y que le contes a la gente un poquito todo esto que comenta Daniela también. Bueno, buenos días, mi nombre es Stephanie. Sí, efectivamente, ayer a eso de las 3 de la tarde hubo una asamblea en el edificio de Ciencias Sociales. Bueno, a eso de las 5 de la tarde ya decidimos tomar el edificio justamente por los fuertes recortes que en este momento está imponiendo la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, contra lo que son las universidades públicas y la educación superior. Cuéntenos cómo se toma un edificio, para entenderlo, ¿verdad?, cómo es que se toma el edificio, ¿verdad?, y después de esa toma del edificio, ¿por qué casualmente hacerlo a lo interno de la universidad? Cuando tenemos a una ministra que ha sido la que ha tomado de algún modo una decisión, pero también debemos de decirlo, que hay un acuerdo firmado por el Consejo Nacional de Rectores. Sí, por ahí, digamos, nosotros sí tenemos como claridad de que la responsabilidad de los ataques que estamos viviendo en la universidad, en la educación superior, no solamente vienen del gobierno, no solamente vienen dirigidos desde el Ministerio de Hacienda, etc., sino que son en complicidad con el Consejo Nacional de Rectores. Hace mes de julio se firmó un FES que viene a... se asume que es con inflación y que es un crecimiento, pero en la realidad no es así. ¿Y el 18 se firma el acuerdo? Claro. ¿De julio? El 18 de julio se firma, es para el 2020, entonces nos plantea un panorama de una universidad que no va a superar, digamos, no va a crecer y, bueno, eso también evidentemente motiva para que el CONARE sea también parte de lo responsable, ¿no? Entonces, bueno, eso también es parte de la discusión y por qué adentro de la U, justamente, porque, bueno, también no sé si ustedes lo están siguiendo, pero en la UNA también hay movimientos, la sede del Pacífico. Hoy tenían bloqueada la calle Frente de Vectoría a las 5 de la mañana. Ayer fue, que ayer, perdón, nada más, ayer fue una represión complicada, digamos, fue... Estoy de acuerdo, efectivamente, adelante. Sí, bueno, de hecho, sí, o sea, también nos tomamos los edificios de la universidad precisamente por esa misma molestia con los rectores, porque finalmente ellos negociaron ese acuerdo que está siendo fatal para la educación superior, ellos pusieron su firma ahí y, bueno, también hay que reclamarles, ¿no? Y, bueno, también lo de la represión de la UNA, que nos parece fatal, nos pareció indignante y también eso ha impulsado mucho lo que es el movimiento. Chicas, yo les quisiera consultar, tal vez ustedes nos puedan explicar cuál es la importancia de volver al modelo de negociación quinquenal. Sí, por ahí nosotros nos parece que, bueno, desde el 2010 que empieza sistemáticamente a ser cada año, ¿verdad? Eso no le permite a la universidad planificar como lo era cada cinco años el crecimiento real de la universidad y en ese sentido ni nos parece que no hay una visión de crecimiento sistemático así del presupuesto de la universidad. ¿Sabes qué siento yo que espera la ciudadanía y, sobre todo, algunos medios de comunicación? Porque en este caso nosotros somos un medio de servicio público. Yo soy muy respetuoso a la hora de emitir un criterio alrededor de cómo fue tomado. Pero la gente sí quisiera una explicación de por qué rayaron, por qué hicieron todas estas cosas que hicieron. Tal vez ustedes, como viva voz un poco, que nos den esas reflexiones, esos puntos de vista, porque ahora recién Nani leía cómo de repente decían que bastaba con borrar lo actuado, ¿verdad? Entonces, les digo de por seguro que todas esas intervenciones que encontramos nunca se justifican de algún modo de parte de la gente, ¿verdad? Entonces, para tener esa reflexión de parte de ustedes. Bueno, y tal vez explicar que eso es más que todo una apropiación del edificio, ¿no? Digamos, adentro de la universidad sabemos que esto es un edificio que le pertenece al Banco Mundial, ¿no? Fue construido con un préstamo del Banco Mundial y hasta antes de la toma de este edificio nunca lo habíamos sentido como fuera de sociales, simplemente era de un edificio ahí cuadrado, gris, en donde sociales no se veían reflejados, ¿no? Me parece que con esta toma hay un cambio simbólico sobre este edificio, ¿no? Entonces, todo lo que está pasando actualmente es reflejo de ese cambio simbólico y de que estamos haciendo propio el edificio de sociales, porque finalmente, o sea, Latinoamérica es una cultura demasiado viva, con muchos colores, eso es lo que nos caracteriza como Latinoamérica, como Centroamérica principalmente, los colores. Y este edificio siempre ha sido muy gris, muy vacío, ¿no? Yo puedo coincidir con los colores, pero voy a tratar de ser abogado del diablo. Si uno se imagina todo lo que estás diciendo, no es esas manifestaciones o esa forma en la que de algún modo se vociferó una indignación. Entonces, les pido de algún modo que me digan si creen que en algún momento podría existir una preocupación alrededor de una investigación que se puede realizar en torno a la afectación del edificio que está en fideicomiso. Al final, puede darse de esa manera y de repente esto puede tener repercusiones. ¿Cómo? De algún modo también, de parte de la lucha, tendrían también que retomar algún tipo de responsabilidades. Sí, con eso nosotros, bueno, en la toma, evidentemente, como dice Stephanie, fue una apropiación del espacio. Digamos, nosotros tenemos ya, desde que se construyó unos cuatro años, de que el edificio básicamente se sentía vacío. No era el sentir de los estudiantes de ciencias sociales. Y bueno, es una manifestación también propia, digamos, del movimiento estudiantil, de cuando nos trasladaron del centro de la U, ¿verdad? Del corazón de la Rodrigo Facio, tan lejos. Y bueno, es una apropiación. Nosotros creemos que el edificio es nuestro, digamos. De hecho, es producto también, que yo no sé, para recordar un poco, es producto de una toma de edificio de hace unos años, porque era un desastre. Se estaba cayendo, ¿verdad? Sí, teníamos orden sanitaria, vamos. Teníamos orden sanitaria, había chorros de agua, y bueno, a raíz del movimiento estudiantil, de la lucha del movimiento estudiantil, se logra que la administración plantee, digamos, la construcción del nuevo edificio. Siempre nos opusimos, evidentemente, yo tengo ya unos años en la U, pero en su momento ese movimiento estudiantil se opuso, que fuera por medio de préstamos del Banco Mundial, y le exigió a la administración que fuera con fondos propios, ¿no? Y bueno, entonces, a raíz de eso también sale que nos apropiemos del espacio. Valeria. ¿Qué es lo que está pasando en las otras universidades públicas? Bueno, sabemos, la UCR siempre activa, posicionándose, también la UNA el día de ayer. Bueno, pero entonces tenemos tal vez ahí un teco un poco más dormido. ¿Qué está pasando en la UTN y en la UNED ante este posible cierre técnico? Ok, bueno, nosotras y nosotros hemos intentado establecer contacto con tanto estudiantes del TEC, de la UNED y de la UTN, sin embargo, hasta el momento no nos ha sido posible. De igual forma, siempre está abierta la invitación a que se unan en el movimiento, ¿no? Porque finalmente, al menos en el caso del TEC, es una universidad que está a punto de cerrar, digamos. Según el mismo rector, apenas podrían funcionar durante 10 meses. Entonces, es una afectación gravísima para el TEC. Sí, por ahí nosotros pensamos que es importante que todos los que nos están viendo ahorita, invitarles a que se sumen, por ejemplo, a la manifestación que vamos a tener el martes, que la idea es que sea de todas las universidades públicas. ¿Irías a la Casa Presidencial? Es esa Casa Presidencial, se está convocando también para el día siguiente, porque es muy importante que las universidades públicas se unan, digamos. Ahorita las sedes y recintos de la Universidad de Costa Rica están empezando a hacer la discusión. Ya Pacífico está evidentemente en lucha desde hace unos días. San Ramón también, San Ramón hoy en la mañana tomaron edificio. Y bueno, esto a mí personalmente, yo creo que es parte también de la discusión que tenemos en el movimiento, de que puede crecer y de que es un sentir del movimiento estudiantil, que sí efectivamente por unos años estuvo tranquilo o dormido un poco, pero que la necesidad, la crisis en la que el país se encuentra en este momento, bueno, hace que el movimiento estudiantil universitario se retome y vuelva a hacer lo que históricamente ha sido. Yo quisiera dejarle muy claro a ambas que el Canal 15, Universidad de Costa Rica suyo, siempre que tengan la oportunidad de poder manifestar cada una de las diferencias que tengan en torno a esa realidad país que ustedes viven aquí, tienen un espacio para hacerlo y sobre todo también un feedback muy respetuoso de parte del canal alrededor de las actuaciones. Yo creo que las actuaciones se juzgan de parte de quien le compete. Nosotros como periodistas solamente podemos tratar de verificar la gran necesidad de que las universidades públicas se fortalezcan, que alrededor de este fondo y la afectación que recibe de una directriz del Ministerio de Hacienda, pero más allá de eso también por un acuerdo firmado por el Consejo Nacional de Rectores, y debemos de decir que ahí hay rectores que tienen mucha experiencia para no haber encontrado de algún modo esa afectación en torno a lo que significa la investigación, la docencia y sobre todo la acción social, que desde el estudiantado se ve afectada en las becas. Así que la producción, me quiere jalar las orejas y dice que me vaya, pero bueno, al final estamos hablando de algo muy importante que es hacer universidad pública. Ustedes tuvieron hoy la voz de los y las jóvenes que tomaron el edificio de ciencias sociales. Júzgueles usted, pero también entienda la otra contraparte. Aquí la tuve en Canal 15 Universidad de Costa Rica. Buenos días, Chaito. Cuídense.